Como comentado los compañeros, los alcances de la nueva oferta que ha hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe. A nuestro entender es muy parecida a la del jueves pasado, que los gremios se habíamos rechazado ya en la mesa de negociaciones. Es una oferta en dos tramos que tiene un porcentaje de 19% para el mes de marzo y un 30,5 final en el mes de julio, con una compensación de mil pesos en el mes de febrero para todos los cargos y antigüedades. Con la particularidad de que además agrega 300 pesos de incentivo docente nacional, que no están firmados, es decir, que la paritaria nacional no ha acreditado al día de la fecha, lo cual nos genera una propuesta salarial que es caótica, porque es mala en los términos, mala en los plazos, y a su vez incorpora propuestas ilusorias, porque al día de la fecha, insisto, en el gobierno nacional la paritaria no se ha firmado. ¿Cuándo van a estar definiendo? Nosotros vamos a estar definiendo nuestra propuesta el día jueves a las 12 del mediodía. Creemos que los compañeros van a tener tres días para estudiar la propuesta en detenimiento, pero nuestra percepción es que no va a cambiar sustancialmente lo que hemos dicho el jueves en la mesa. Nosotros estamos firmes en una propuesta que por lo menos llega al 35%, se puede extender a partir de eso, y la necesidad también de que haya un acuerdo paritario federal, porque para nosotros es claro que gran parte de la responsabilidad de que todas las paritarias en todas las provincias hoy por hoy sean un caos, es culpa del gobierno nacional que presente una oferta que después no quiere firmar. Martín, en estas condiciones, ¿las clases no comienzan el próximo lunes? Lamentablemente en estas condiciones las clases no van a comenzar, están en riesgo de inicio, e insistimos, tiene mucho que ver en eso, la torpeza del gobierno nacional en presentar una oferta y retirarla, y arrastrar a todas las jurisdicciones del país a una confusión y una discusión paritaria que va a ser muy enredada y muy compleja. Martín, ¿la provincia de Santa Fe no tiene condiciones para discutir una paritaria de forma independiente? Nosotros creemos que sí, creemos que la oferta que ha hecho la provincia de Santa Fe hoy puede ser mejorada en mucho, creemos que Santa Fe, que es la cuna de la constitución nacional, tiene que tener en esto...